Un punto mas en demo Mira hay que ponerlo al igual despues si llamo a Division 6 En el hipotético caso de que vaya voy 5.5 Que lindo, que lindo carencia Facu porque no esta jugando boludo, porque no se une Facu No se una jugando boludo, esta activo Hola amigos y bienvenidos a esta transmision en vivo de EA Sports Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol esperemos Mira, esta bailando bien Los saludamos, quien les habla, Fernando Poromo y Mario Alberto Quimpes Analizando cada una de las jugadas La temporada es una segunda 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 Para cumplir el sueño del ascenso Aunque todavia quede por jugarse a la temporada Y sera marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria Acá, atrás, atrás Atravile Solamente le queda un punto Para conseguir el ascenso Cuidado eh, que el campeonato no se termina Pero un empate, les daría mucha tranquilidad La verdad Te hubieras puesto por la derecha Y le hubieras dejado a la mila de Braille Fácil recuperación del balón Pero... Recupero que el balón algo puede hacer Y es así como termina el peligro Que maldito que tiene Wow Hace muy bien su trabajo este partido Vaca gordo gay Ahí tiene la pelota y en campo contrario Atentos a que se viene Y hasta acá llega a guardar corte defensivo Es que casi puede ser el tema de división Ha conseguido muy bien ese balón ¡Bien! ¡Bien! ¡Es una verdadera oportunidad de entrar al giro! ¡Golena más! ¡Gol! Y así pueden consolidar su lugar en el ascenso Y ya están armadas las alejas Porque nadie, nadie, les puede quitar este lugar Y es que ha seguido con el partido 1-0 Y es que ha seguido con el partido 1-0 ¡Hermosa asistencia y pelero! ¡Capa que fue! ¡Estaba bien! ¡Pero! ¡Muy cerca! ¡Ahí está otro gol! ¡Gol! ¡Gol! Y alegría en el equipo que quedan 2 arriba ¡Buen partido! Y conecto la pizarra 2-0 ¡Mirá a ver! ¡Mirá a ver! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Desde lo más no puedes entrar! ¡Ahora aquí no! ¡Emilio! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí va! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Mirá a ver! ¡Mirá a ver! ¿Por qué se giraba? ¡Ah bueno! ¡Si fuera sensor largo! ¡Bue! ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy bien! ¡La tocó la delante! ¡Mirá a ver! Te voy a seguirate con el fútbol ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La tocó la delante! ¡La tocó la delante! ¡La tocó la delante! ¡Lle llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! Deja el peluche en su casa ¡Ahí va el equipo local a presionar! ¡Mario es brillante cuando funciona! Pero cuando no quedas expuesto ¡A veces quedas expuesto! Pero yo creo que la idea del technique ¿Se puede seguir haciendo el tiro libre dentro del área? ¿Viste cuando vea el tiro libre dentro del área porque el arquero la agarraba un paso? ¿Sí? Un gol de Riquelme Se escapa la pelota, está de enorme el arquero ¿Quién me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol? ¿Puedo ahora? ¿Vaca? ¿Vaca? ¿Ferreira? Sigue en marcha el ataque y hay opciones Pero la defensa corte se avance Si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Medio ¿Vaca? Dale, hat-trick ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Cue la voz de mierda! ¿Everybody get started? ¡Caribes! ¡Viene el portero, pero sigue! ¿No es el Lucas? ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Luca sale! ¡Bue! que el del zapato se la pelota arriba y así de fácil se ha quedado con la pelota te gusta el colón pero es la vez que me diste lo atraes la pelota que se va a Lefkossi a la tribuna Borfus si, es una pelota a mi me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada gronacion para recuperar la pelota en su área que si la suave esta hondo a ver la suave cae bien bueno no se porque nunca hablé con ella oh se viene y no deja de avanzar el referee que dice que se termine el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora por el pelotudo de mierda el Celser no fue de fútbol no fue de renacer 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 es que el grupo el grupo Clash Royale no puede jugar fútbol Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo ¿Qué hizo el malo? Vaca Yo no me despierto con las alarmas Vaca 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 Vaca